El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias de tormenta tropical para toda la parte céntrica y sur del estado de la Florida debido a que esta tormenta se espera que se esté fortaleciendo rápidamente durante esta madrugada y adquiriendo vientos hasta de 80 kilómetros por hora a medida que avanza con su movimiento de traslación hacia el norte noreste en las aguas cálidas del Golfo de México. Lo que la ha estado limitando son los vientos cortantes que han estado proviniendo desde aguas del Golfo de México que no han sido propicios para tener una circulación cerrada que por tal motivo el Centro Nacional de Huracanes nos avisaba de que estaba enviando un avión que suracanes y que había encontrado vientos de tormenta tropical pero por no encontrar esa circulación cerrada no se había declarado como tormenta pero esperamos que durante esta noche ya sea un sistema más definido como nos avisan los modelos meteorológicos tanto el americano como el europeo que lo vamos a estar viendo más adelante pero quiero que le pongamos atención a esta situación que tenemos en este momento en gran parte de la isla de Cuba en donde vemos la mayor campo de nubosidad desplazándose prácticamente sobre toda la Habana eso está siendo muy preocupante para todos los residentes de Cuba con esas rechas de viento que se extienden sobre toda la parte occidental que por tal motivo vemos ese aviso de tormenta tropical para toda la parte occidental y norte de Cuba porque se espera que esas lluvias continúen también durante toda esta madrugada una vez avance con su movimiento de traslación hacia el norte noreste se espera que los callos de la florida sean la región más afectada y todas estas localidades del sur incluyendo al condado de Miami aquí estamos viendo el cono de trayectoria oficial que ha publicado el centro nacional de huracanes en donde nos muestra que durante este sábado prácticamente en horas del mediodía se espera que esta tormenta tropical esté tocando tierra en el estado de la florida cerca de su centro o el sur acercándose ya a estas localidades antes mencionadas en donde los mayores acumulados de viento con tormentas eléctricas y lluvias intensas se esperan en las partes sur y también en las islas Bahamas debido a que la mayor acumulación se encuentran al lado derecho de la tormenta que ya lo hemos visto como lo que está ocurriendo en este momento con la isla de Cuba en donde está siendo la región más afectada y sin embargo vemos su centro de circulación mucho más hacia el oeste aquí estamos viendo el mapa de alerta que nos ha indicado el centro nacional de huracanes en su último boletín en donde nos avisa que los mayores acumulados de lluvia de 10 a 6 pulgadas esperan sobre el condado de Miami y otras localidades del sur de la florida ya en los condados de Tampa y Orlando se esperan de 4 a 6 pulgadas de lluvia que también son bastante importantes que todos los ciudadanos de la parte céntrica y sur del estado de la florida deben de tomar todas las precauciones de lugar a partir de esta noche en donde ya se espera que empiecen a sentirse esas precipitaciones de lluvia en toda la costa oeste del estado de la florida si analizamos más detalladamente el último boletín del centro nacional de huracanes la noche de este viernes 3 de junio del año 2022 vemos que nos acaba de decir que otro avión que hace huracanes estuvo sobrevolando el área y que todavía no se ha encontrado esa circulación cerrada que por tal motivo se espera que se pueda desarrollar durante esta madrugada y convertirse ya para el día de mañana temprano en una tormenta tropical con vientos de 70 o 75 kilómetros por hora y esté llegando este sábado prácticamente a las 12 o 2 de la tarde de la región de la florida específicamente la parte sur y céntrica que todos los ciudadanos desde el área de que hay coral coral spring los callos y todo el condado de miami deben de permanecer bajo las informaciones oficiales del servicio meteorológico nacional porque se esperan precipitaciones bastante fuertes durante las próximas 36 horas con posibles inundaciones repentinas